Ah, es verdad, sí, bueno, la tabla de posición, yo pensé que decía la de predicciones, que es lo importante, no, que le importa a tablas normales, no, 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 no tiene sentido eso. Bueno, vamos rápido a lo que es la fase de selección y bloqueos, del lado azul vamos a tener a la gente de Laskings, y del lado derecho, lado rojo, la gente de Rebirth Esports. Se van a ir yendo Jen y Camil, dos picks de la línea superior, ¿no? Sí, y Jen ahora que está siendo uno de los top más fuertes luego del nerf que sufrió Maokai, y Camil obviamente, ya vimos el poder que tiene ayer en las manos de Ace, así que claramente no se le quieren dejar. Y LK está yendo por un ban de Jin, tal vez quieran priorizar lo que es Varus, pero no, bueno, Rebirth tuvo una respuesta inteligente y ya decidió bloquearlo instantáneamente. Creo que el Jin va más que nada por Focho, Focho ha sido creo que los tiradores de Lask que más ha utilizado y abusado de este campeón. Hizo un Penta. El Penta que defendiendo el Nexo, qué grande, tremendo la partida que le ganó a Misurus, heroico, Focho, ahí. Y bueno, se nos van a ir Varus y el Jin, dos de los tiradores más potentes que tenemos en el meta actual, y Jace, uno de, digamos, todas las composiciones de Asedio creo que están out en este momento. Sí, y Guarda que dejaron a Leblanc Open e instantáneamente lo piquearon, no dudaron nada. Y por lo otro lado, Rebirth, ¿qué le queda? Puede sacar Rengar, tal vez, que está casi expaneado, y Rengar puede ser que tenga un matchup difícil. También queda Ivern, sí, que vimos que Kim le gusta jugar. Hay que ver por lo que se pueden decidir, si no se pueden llegar a celebrar un Toplane, que ya hay bastantes bañados. Está Jace, está Jen, está Camille, así que hay que terminar de ver por qué se deciden. Pregunta, en este parche Corki ya no es más viable, ¿no? Le bajaron mucho el daño a los cohetes, como que no pega demasiado. Entonces, antes era viable contra Leblanc, pero ahora como que no te sirve nada. No, probablemente no. O sea, sí, lo que va a hacer, o sea, tiene buena Leyling Face todavía, pero lo que tiene de malo es que ya no hace tanto daño como antes. Te lo podías armar híbrido, tal vez, porque en una partida necesitas daño mágico, necesitas daño físico. Y eso es lo que le sacaron, por eso no creo que sea tan fuerte. Y Rebirth, al ver baneado a Jin como Varus, decidió ir por una Caitlyn, que es un pick que está bastante fuerte también, lo que es Asedio. Y a Poggio le gusta jugar y decidió ir por Graves, Kim, que la verdad es un pick que está muy fuerte y me gusta mucho a mí. Sí, creo que también vas a poder jugar un poco más cómodo Graves contra Rengar, porque es un jungla melee, entonces podés aprovechar muchísimo más los básicos y la rotación de habilidades para hacer bastante daño ahí. Y bueno, si Inkos no tiene cuidado, Kim va a tener el potencial de ganarle. Y ya tenemos medio definida la botlane, ¿no? Los dos tiradores enfrentándose Ash versus Caitlyn. Sí, igual no sé si hubiera preferido tanto Ash. ¿Sabes lo que me gustaría más? Ver una Sivir, tal vez. Que tienen un... Ah, Casadine directamente, o sea, claramente estaba planeado por parte de Rebirth toda esta etapa de bloqueos, porque decidieron dejarle Blanco Open, cosa de piquearle Casadine. Pero va a estar difícil, la verdad, porque si llega a recibir mucha presión del jungla, se lo va a ganar muy fácil la línea y no va a haber nada que pueda hacer. Sí, o sea, creo que va a tener que jugar con una muy buena mentalidad mega, apuntar a que su juego temprano sea lo más saludable posible. Veremos si Kim lo puede ayudar en esta tarea, ¿no? Y Banean Tamkench también, que digamos es uno de los soportes para conteriar lo que es la iniciación de Ash con su flecha encantada. Así que... Y Sivir, hay Rumble del otro lado, que Nifu lo jugó muy bien. Sí, la verdad que el Nifu lo jugó súper bien y lo vimos también en otras regiones, como por ejemplo en Corea se lo está piqueando mucho. Porque, o sea, ¿qué se suele jugar en los carriles superiores? Se suele piquear Tang, así que es mejor que juegan Rumble porque no tienen casi daño, no te pueden matar, tenés un escudo. Y lo otro que es muy importante es la definitiva, se puede utilizar como para hacer daño o si no para soñar. Y también decidieron dejar afuera de Nifu a la Fiora, que es algo que le gusta jugar mucho, además hizo un video como ya lo vimos. Así que probablemente va a terminar yendo por un Tang, que puede ser Nao o Tiruso Poppy, que es lo que está quedando abierto. Se han bañado cinco, a ver, dos, cuatro, cinco personajes del carril superior. Sí, sí, tres por parte de Rebirth y dos por parte de LK. Y bueno, van a elegir enseguida una Lulu. Sí, parece que van a ir completamente por asedio. Aparte, Lulu tiene sentido porque tiene una Caitlyn que la puede buffear, cosa de dar la velocidad de ataque, tirarle la definitiva. Y también Kassain, o sea, porque si ya lo pensás, los primeros tres picks, que son Caitlyn, Grace y Kassain, tiene un montón de daño. ¿Qué es lo que necesitas ahora? Escudo, vida, o sea, necesitas utilidad y es algo que Lulu provee muy bien, la verdad. Sí, bueno, le van a sacar también una Nami del lado contrario. Creo que esto sirve bastante, más que nada, en el carril inferior porque el hecho de tener sustain, o sea, curación, va a impedir que un poco el poke y lo molesto que es, digamos, Caitlyn en línea no sea tan impactante, o sea, que no le impacte tanto a Ash. Así que bien ahí van a tener una botlane muy fuerte por parte de Zoe y Soniki, digo. Y nos falta el carril superior, que va a ser un Jax para Nifu. Pero se fue directamente, o sea, Blindpick ni siquiera vio lo que venía enfrente, no le importó nada. Además, ayer vimos cómo Furious decidió bloquearlo. Yo pensé que era porque estaba Camille seleccionada y Jax es conocido como ser un counter, pero la verdad es que parece que lo tiene, pero para ahí vemos que Mantarra ya te está riendo como, me está faltando el respeto, está haciendo Jax, Blindpick, hay que ver con qué responde. Pero un tanque va a ser muy difícil. No, Jax no, la pasa demasiado, man, no, se puede poner un tanque al final. No, no, estamos bien. Creo que Nautilus ha sido uno de los top laners con mejor win ratio. Me parece que en Blas le ha ido bastante bien en el carril superior. Mucho mejor que Maokai, sin dudas, a pesar de que ha tenido un impacto más grande. Maokai en otras ligas, acá Nautilus ha sido el que ha dominado. Vamos a ver cómo le va a ir a Manta contra un Nifu que en el juego tardío tiene la ventaja, me entender, ¿no? Sí, por muchísimo. Va a tener que tener mucho cuidado a Mantarra, porque si el equipo planea una play por lo que es, no sé, Baron, por ejemplo, mientras está Nifu splitpucheando, tiene que tomar una decisión en cuestión de segundos, porque si tomás una mala de transportación, o sea, despedite de toda tu base, porque Nifu va a estar ahí pegándole y pegándole y pegándole, entonces va a tener que tener mucho cuidado y en uno versus uno va a ser casi imposible que le gane. Van a depender mucho de lo que pueda hacer Kasadin, la verdad, Mega, de él va a depender mucho esto. Sí, creo que igual Mega ha sido uno de los jugadores que también ha demostrado que tiene la capacidad de carrear, o sea, no es como que se ha dormido mucho. En otras ocasiones sí hubiese dudado más del pick de Kasadin. Con Cassiopeia ha cargado mucho. Sí, con Cassiopeia ha sabido hacer mucho daño. Bueno, ahora se va a encontrar en manos de un Kasadin que no hemos visto, creo que en todo el año, ¿no? No, nunca. Va a ser la primera vez que hemos visto todo el año. Mientras haremos en batalla cuál va a ser el enfrentamiento destacado. Va a ser Soniki contra Slow y guarda el daño que hace Slow, ¿eh? Tiene el 18.2% del daño de su equipo, mientras que Soniki tiene el 12.2. Es demasiado para un soporte, pero es como lo vimos las primeras semanas cuando jugó Miss Fortune con lanzas definitivas, balacera. Hizo demasiado daño y vemos por qué depende tanto Slow, perdón, Revive Slow. Si no me equivoco, ha jugado Karma y, ¿cómo es esto? Karma y Miss Fortune nada más. Entonces es como que esos dos campeones sí o sí hacen bastante daño. Karma en el Poké, en la fase línea empieza a acumular demasiado y bueno, también Miss Fortune, bueno, en la balacera. La balacera, sí, que jugó súper bien lo que es en todas estas peleas. Y ya empezamos en la grieta del invocador, Gaby. Exactamente, vamos a tener del lado superior derecho de la pantalla y de color rojo, si no me equivoco, a la gente de Revive This Sports. Y en la esquina inferior izquierda, de color azul, tenemos a la escuadra de las Kings. Eso es, me ganó Gonto. Hoy está hypeadísimo el amigo Gonto. Yo que tengo que bajar revoluciones y vos que la subís. Está bien, bueno, vamos a ver cómo encontramos el balance. Están esperando un invade, parece. Sí, me parece que esta ward es bastante común, se la espera porque todos quieren guardear el Paja Draco y impedir que, digamos, puedas hacerlo ahí. No sé, ¿cuál es el beneficio de arrancar el Paja Draco? ¿Cuál es la ventaja real? Lo que tiene mayormente es que no molestás tanto a tu botlane y pueda, o en este caso al carry superior, y pueda ir directamente a la línea sin desperdiciar tiempo, eso te da presión. Y más que, o sea, lo que es el escale de la jungla es a partir de nivel 3. Entonces parece que se lo van a encontrar, ¿no? La guerra, la guerra, la guerra, se lo van a encontrar. Acá lo van a agarrar a Nifu, lo van a pegar con todo, a ver, tiene que ir mal destello. Ellos sí, lo tienen que utilizar, lo dejan sin un recurso a Nifu en el minuto 1.20 de la partida. Nada más y nada menos, sorprendiendo, reviste, el chis ahí. Sí, parece que lo tenían bien estudiado, como dijeron, que estuvieron viendo bots y de partidas. Es algo que le gusta mucho hacer Laskin, que es entrar a la jungla y guardear estos pajarracos. Y esto le va a costar demasiado a Nifu, porque es un Jax que no tiene tan buen juego temprano y a Nifu siempre le gusta jugar agresivo, así que va a tener que tener mucho cuidado, la verdad. Sí, aparte del hecho de jugar contra un Nautilus, o sea, sabés que tiene mucho control de masas y no podés jugar, digamos, sin Flash, por lo menos, porque, o sea, si te llega a agarrar, Kim tiene todas las herramientas para poder realmente hacerle un montón de daño a Jax ahora, porque no se te va a ir. Mientras vemos que parece que Grecia está yendo a invadir el azul. Sí, claramente debe haber leído que empezó en pajarracos y iba a ir al rojo. ¿O está yendo a anquear el carril central? No, no, se va a terminar yendo. Y se va a abrir la Bucenic, que está recibiendo mucho daño, muy buen intercambio por parte de Revir, ganando acá en la botlane. Por mucho. Sí, la verdad que sí, tienen curación y todo, pero aún así pudieron tener un mejor resultado. Y Kim invadiéndole la jungla. Están haciendo igual mi error, ¿eh? Es verdad. Sí, parece que se entendieron muy bien. Ah, es que me acuerdo que la partida pasada hizo lo mismo Kim, que lo invadió en la segunda bonificación a Encos. Y parece que Encos entendió que siempre tiene un plan parecido a Kim y es como un poco predecible también. Entonces decidió hacer exactamente lo mismo en la otra parte del mapa. Exactamente. Logra también minimizar el impacto de lo que es el robo de jungla, que va a recibir Encos, haciendo exactamente lo mismo. Bien analizado por parte del jungla, se acuerda bien del error. Y bueno, vemos un poco las maestrías. Un señor de la guerra que ha recibido un nerf. Ya no es el 20% el máximo que podés drenar cuando estás muy bajo de vida. Es el 15 ahora. Y tenemos la maestría del señor de trueno, que son normales. Y la del coloso que ha sido bufeada hace no mucho, que aumenta la cantidad de escudo que te da en base a la cantidad de campeones que hay alrededor cuando se te activa esta maestría. Sí, todo es muy normal, la verdad, la maestría. Si vemos como Mega en el carril central está haciendo muy buenos intercambios. Están ambos con la mitad de la vida, pero Mega fue con la poción y además tiene transportación. Cosa de poder cosechar súbito, se intercambió en un poco de daño. Y Rakic va a tener que volver caminando a la línea y Mega va a poder tener una teletransportación. Y a partir de nivel 6, tal vez romear a un Nifu posible, que todavía no tiene destello. Exactamente. Tiene que aprovechar y abusar un poco de lo que es el Nifu. Cuidado porque Inkos estaba ahí metido con todo. Tiene que utilizar la extenuación y el destello para salir por ahí. No, va a saltar por arriba del pastizal. Muy bien, Inkos. La verdad, leyendo a Slow. Slow que queda sin habilidades de invocadores. Están yendo arriba, carril superior de Kim ahora. Lo van a intentar agarrar a Nifu. No tiene destello. Vamos a ver si puede. No tiene el destello. Sí, logra conectarlo. Lo tiene contra la pared. Perfecto. Cuidado porque utiliza su E para salir. Ahora sí la han liderado. Sí, qué bien. Se va a poder llevar la primera sangre. El amigo Mantarraya. Muy bien ahí. 19 súbditos. Y la aldea de súbditos queda presionando hacia Mantarraya. Sí, va a tener muchos problemas Nifu. Porque aparte, si decide volver a la línea, me esperaría que Kim se quede esperando en el bus a tratar de emboscarlo de nuevo. A menos que Nifu decida ir caminando. ¿Veás? Ahí está yendo nuevo. Parece que Kim va a volver. No, no. Va a volver. No tiene destello. No tiene nada para hacer acá. Apenas tiene un poquito. Vamos a ver si puede lograr un intercambio acá a Mantarraya. Ahí se va a mandar, parece. A ver, a ver. ¿Tiene súbditos a favor? Está presionando hacia el lado de Rebirth la línea. Creo que en estos momentos se va a mandar. A ver. No sé. Tiene mucho miedo Nifu, parece. Tiene que esperar que cargue la E. Tiene que esperar que cargue la E. Rebirth. Tiene una paciencia de oro, te digo, también. Kim, qué momento de tensión, por favor. Gonto, ¿qué va a pasar acá? A ver si puede agarrarlo. Ahí se hicieron mandar. Se lo van a meter con todo. A ver la línea de agarrado. Si no van a conectar. No, pasa muy, muy cerca. Pero no. Utiliza el smite para subir el nivel, Kim, ¿no? Sí, creo que utilizó el smite. No, es que lo está ayudando a puñear la línea. Porque Nifu ya gastó en transportación. Entonces Mantarraya ahora quiere comprar ítems que tiene la primera sangre. Entonces va a tener mucho oro que si no lo gastás, la verdad que no va a servir de nada. Pero esta dupla, Kim, Mantarraya, la verdad que está jugando muy bien. Vimos en todas las partidas que están sacando un montón de ventaja. Y eso es lo que permite a Mantarraya ser uno de los carries en este momento de Rebirth. Porque siempre está teniendo muy buenos flanks con Nautilus o Maokai. Y está jugando súper bien. Y es un poco lo que hablábamos, ¿no? El juego temprano que está teniendo Rebirth. Está teniendo un impacto muy positivo. Y haciendo muy bien la tarea, ¿no? El hecho de estudiar a su rival, predecir un montón de movidas. Y uno no lo esperaría de en sí uno de los últimos equipos de la tabla. Esto demuestra que las vacaciones de Rebirth no fueron tan vacaciones. Sí, eso me parece. Mientras vemos que Ingos creo que va a ir al carril superior a tratar de hacer una emboscada. Es más, también se lo está yendo Kim. Se lo pueden llegar a encontrar. Y tiene que tener mucho cuidado porque tiene mucho subito de desventaja. Y todavía no le volvió destello. A ver. Oh, y la línea... Perdón, la descarga profunda. Perfecto, ahora sí, la línea de agua que conecta sobre Nifu. Mucho daño. Va a tener que saltar a la torre. Un hit más. A ver si puede. Oh, y la bomba para llevárselo. Se salva con lo justo Nifu. Ahora van a ir donde LK hacia el carril inferior. Cuidado, oh, y la presión de agua que conecta. A ver, sí, la curación. Mucho daño sobre eso, Niki. Vamos a ver si puede. Se lo va a poder llevar Slow. Perfecto, vamos a ver si puede. Es el asesinato doble de Slow. No te puedo creer cómo juega la gente de Revir. Muy bien, gana el 2 contra 2. Y bueno, ahí tiemblan las predicciones, Gonto. Sí, increíble lo de Slow. La verdad, ahora estamos viendo por qué es que hace tanto daño el equipo. Ya va 2-0. Está haciendo kill steal. Además, no poder a focho. Así que parece que el carry del equipo va a terminar siendo Slow, como ya lo fue en muchas partidas. Sí, sí. No, la verdad es que Slow tiene la capacidad de carrear. Y bueno, también por eso creo yo que debería empezar a jugar otro tipo de personajes. Por ejemplo, Zyra. Bueno, o continuar jugando con Karma, que le ha ido muy bien. Sí, igual está jugando súper bien con todo. Sí, sí, sin duda. Ha sido un muy buen soporte. Creo que Miss Fortune tiene un par de jugadas ahí. Creo que lo pusimos en una de las jugadas así top del día. Y esa fue muy buena. Creo que fue acá en el red que mete, me parece, una definitiva que agarra. Cuidado que se va a encontrar Slow. Oh, y se va a cruzar cuidado con Slow. Tiene nivel 5 nada más. Pero tiene su extenuación. Sí, tiene su extenuación. Y aparte vemos cómo todas las líneas de Revirf están ganando en este momento. Mantarraya sacó ventaja. Kim, la verdad, que está casi en igualdad de condiciones con Lingos. La botlane, recién vimos cómo sacó un doble kill. Y bueno, Megan no es que esté ganando, por así decirlo. Pero ya poder farmear bien y tener un nivel de ventaja sobre Racky, que debería ganar el juego de temprano, es verdaderamente ganar la línea. Sí, sin dudas, sin dudas. Aparte está jugando contra una LeBlanc, ni más ni menos. O sea, un personaje que sinceramente ha demostrado tener un muy buen potencial, más que nada en este parche. Está guardiado y saben que lo está haciendo. Sí, sí, sí. Bueno, tiene para meterse. Sube a nivel 6 justo Kim, eh. Cuidado porque Kim sube justo a nivel 6. Está llegando Slow también. Hoy lo van a agarrar. Slow se mete con toda la extenuación. Le hace mucho daño el daño colateral. Tiene definitiva, Kim. Va a intentar hacer todo el daño. Vamos a ver si Kim puede. ¡Hoy la definitiva! Muy buena esta no ha sido. Muy buena, eh, por parte de Sonic. Le cancela gran parte del daño. Pero lo bueno es que le dan la bonificación a Sula Mega. Sí, que es algo muy importante para el Kassadin, porque eso es lo que permite spamear habilidades. ¡No! Se lo terminó llevando Kim con el rojo. Oh, por favor. Bueno, como decíamos, que era muy importante y que se le iban a dejar, claramente no. Kim fue sin querer, obviamente, pero eso la verdad es que le va a molestar demasiado a Mega, que no tiene de transportación. Se va a quedar sin mana y esto le va a costar mucho la línea. No solo eso, sino que algo a tener en cuenta es que no tiene tampoco su catalizador, como para subir de... ¡Ay, cuidado, la línea de dragado, que lo va a agarrar ahí, ahora sí, también la descarga profunda, mucho daño! Muy buena burbuja. Va a aparecer también LeBlanc, el ulti de ahí, esa Lulu, para intentar salvarlo, va Focho, pero nada va a pasar. Tampoco se moría Mantarraya en el carril superior. No, en el carril superior tampoco, no murió Mantarraya, tampoco murió Nifu, quedó muy poca vida. Igual está llegando en estos momentos la LeBlanc, parece. No, se fue. Ah, era la copia, en realidad. Ahí está, ahora sí le van a robar el Blue. Le dará el Blue a Mega JP. Y yo se lo daría, a ver. Mega, no, se está yendo a base. Es que probablemente Mega necesitaba baquear a base y tipo, si perdés esta ventaja de tiempo que te permite, o sea, pujear la línea y volver en un buen timing, la verdad es que a veces no lo permite hacerlo y parece que Kim va a seguir robando jungla. Sí, sin dudas podés aprovechar muchísimo cuando tenés un Gravis, además él saca su espada para tener un poquito más de velocidad de ataque, esto lo ayuda a recargar un poquito más y mejora un poco lo que es el Kling de la jungla. Va a quedar, se va a acercar también un poco en los súbitos, está prácticamente 14 abajo nada más, pero bueno, ya tiene que ponerse a tiro. Y guarda la diferencia en carril superior, tiene 23 súbitos de ventaja, 20 en estos momentos, mantarraya, y esto le va a costar un montón. También le lleva a un nivel y es probable que sigamos viendo una y otra vez emboscadas de Kim, porque esto va a ser el win condition del equipo de LK, poder hacer un split push. Exactamente, también aparte creo yo que cuando la querés estirar y tenés un Jax, Kassain, a mi entender, escala prácticamente igual que Jax en ese sentido, en el juego tardío se vuelve muy molesto y hace demasiado daño. Van a encontrar a Lulu en la jungla parece. Oh, cuidado, a ver, tiene destello, sí, tiene destello, tiene también un centinela de control ahí puesto, pero nos llega a revelar una de las centinelas que está atrás de la pared, que viene ahí jugado por parte de la gente de LK, lee bien donde están los centinelas y los pone pasados para que tampoco le cancelen la visión tan fácilmente. Sí, mientras vemos que la visión de Redir está siendo como más defensiva, tiene dos centinelas de control en lo que es en su jungla, ni siquiera están adentro en el río, y el que está proponiendo un poco más esto de ser agresivo es LK, que tiene sentido porque tiene picks agresivos y para adiviar a la mantarraya. Se va a meter con todo la definitiva, ahora sí la línea de dragado que tiene que sacarlo, pero se va a meter incos con todo, a ver si puede hacer algo. Mantarraya va a caer el charrúa, me parece, porque es un 3 contra 1, nada para hacer. Sí, se va a poder llevar Nifu, muy bien los chicos ahora de Reviv, ¿tienen que rotar al medio? Sí, están yendo a rotar al medio para llevarse la torre, y guarda que son 4 personas contra 3. Y una Caitlyn. Sí, puede ser que se llegue en la primera torre, igual la torre de carril central es súper importante porque es algo que te abre el mapa y va a ser decisivo en esta partida. Me parece que ganan, ¿eh? Ganan hasta el tsunami de esa Nami para intentar despedirlo, va a llevarse igual la primera sangre de la gente de LK, pero la torre que cae es mucho más crucial, me parece, para Reviv. Sí, no, yo claramente si me decís que saca la primera torre de carril central, pero no es la primera sangre de la torre, aún así prefiero esta porque siempre es muy difícil sacarla porque siempre está cerca de lo que es todo el equipo en el carril central y es más fácil defenderla. Y ahora está haciendo muy bien Reviv, aprovechando la ventaja de presión para poner centinelas agresivos. A ver, Soniki, está intentando pasar acá, va a intentar poner un centinela con todo lo que tiene, ahora sí lo van a agarrar con todo, se lo va a meter encima. Vamos a ver si puede hacer daño colateral, perfecto, conectado. ¿Un TP en el río? Sí, están yendo a pelear. Uy, están yendo a pelear, cuidado, Zou tiene su flecha encantada, todavía no la tiene, va a intentar usar su... Ay, pobre Kim, lo van a agarrar en el medio de Chile, no normalmente para salvarlo. Se salvó. Ahora sí la teletransportación por parte de Manta Raya metiéndose. Uy, qué bien, tensión, 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 tiene que cancelar el TP. Manta Raya, pero bueno, salva a Kim con la definitiva LULU. Sí, acción por todos lados, la verdad Nifu ahora va a ir al carril inferior a tratar de sacar súbitos porque perdió su tiempo y su TP y van a seditarlo porque si no se va a quedar muy atrás y lo raro que vemos es que sacó Tiama. Oh, y lo que pega Nifu, por Dios, lo agarró a Focho, le pegó un par de hits, la verdad, demasiado, hace muy buen daño el carrilero superior de LK. Pero bueno, me parece que es un dos contra uno de todas formas, hay demasiado control de masas en esa línea como para pelearlo solo y Rengar está empezando a aparecer por ahí abajo, se tiene que ir. La gente de Revir se tiene que ir acá, ¿eh? Sí, igual tiene muchas sentinelas, no va a poder escaparse y guarda que hay que dar con muy poca vida. Y lo que decide es que tiene Tiama el Shack, la verdad que es algo que nunca vi. Generalmente lo que se hace es rugear Trinidad porque es un ítem muy importante que le da stats que le sirven un montón, pero decidió ir por Tiama, la verdad es que no entiendo bien por qué haría eso. Y creo, en realidad, es que podría ser que quiere aumentar o llegar más rápido al pobre Spudgy y farmear un poco más con Tiama, porque puede también farmear el campamento de la jungla y hacer un poco más de esas cosas. La verdad no lo sé, supongo que Nifu lo tendrá preparado. Es una pregunta para Zuki ahí, anotémosla. Claro. Che, ¿por qué hiciste Tiama? No, la verdad que le pifié el click y salió de la base. Sería muy mal que pase. Te imaginas, te dice eso. No, salió de la base y no le pude dar anduvo, así que bueno, tuve que jugar con Tiama. Vemos que ya Revir me está haciendo un 1-3-1 en estos momentos. Ir a Titánica. Sí, de verdad, sí, se fue por ir a Titánica. Es probable para que no lo bursten, pero sí, no sé, yo hubiera ido por Trinidad de todas maneras y parece que me van a agarrar los 8. No, está con miedo y no va a ir. Sí, es que en realidad puede usar el bacterófago y se lo van a meter aquí con todo. Va a tener que usar el armamiento ahí. Demasiado daño también por parte de Revir. Es más, se van a dar vueltas. Sí, es que se pueden dar vueltas, perfecto. Inkos es un Renga, recordemos. Tiene daño, pero no tiene nada que lo haga ser un poquito más tanque. En cambio, Revir tiene una Lulu atrás. Sí, y van a iniciar el dragón de muy buena manera porque el que está en el carril superior, igual lo van a dejar. Es la Leblanc, que no tiene teletransportación y Mega sí lo tiene, entonces tiene una ventaja de presión. Pero lo que tenían miedo es que se puedan llevar la torre del carril central a cambio por dragón y la verdad que es un intercambio que no le sirve a Revir para nada. No, aparte es un dragón de las nubes, o sea, realmente no querés sacrificar tanto por un poco de movilidad fuera de combate. Si bien es útil para las rotaciones y eso es algo que necesitas cuando vas a jugar contra una composición que quieras hacer. Va a iniciar Inkos. Split push, cuidado, Inkos se va a intentar meter acá sobre Slow, le hacen demasiado daño. La flecha encantada que le pega a Slow también, ahora sí la niña dragada que conectaba. Perfecto, el tsunami intenta agarrar a la backlane. La descarga profunda conectando sobre Inkos, pero nada para hacer. Va a aparecer Mega de todas formas, no va a querer irse. Y ahora sí, eh. Uf, la verdad, tranquila la gente. Hay mucha insinuación, pero no hay pelea, siempre como que se ven a las caras, se tienen un par de habilidades, pero no muere nadie. Vemos recién que le escorba 4-2 a favor de Revir en 14 minutos. Estamos viendo como un juego de mucho miedo, como vemos siempre están en bush esperando, uno tiene miedo a avanzar porque no tiene visión. Entonces es un juego como más inteligente. Sí, también a destacar un poco, creo yo que Nifu está haciendo un muy buen trabajo contra Mantarra. Que ya le empezó a ganar. Estaba abajo en súbditos y ahora le ha empezado a ganar. Creo que la receta de la Hidra Titánica le está resultando de alguna forma. Puede ser también que Mantarra todavía no tiene su capa de llamarada solar. Eso también lo puede afectar, si es que la va a sacar, no lo sé. Sí, es que probablemente saque eso porque le permite también hacer intercambios de daño que le puede ayudar y también a lo que es pujear la línea. Probablemente con su habilidad la E más la capa solar pueda empujarla de manera muy fácil. Lo que le permite hacer rotaciones por el mapa y tratar de sacar objetivos con su equipo. Exactamente. Y bueno, tengo entendido que Mega le está yendo bien acá en el carril superior peleando muy bien contra Racky. Vamos a ver si puede meterse. Hay un... Oh, y justo... Mirá, recibió demasiado daño y la torre le empezó a pegar. Sí, igual Kim parece que se van a ir. Es más, porque está subiendo Incos. Igual sin definitiva. Puede ser que se quieran dar vuelta tal vez y matar a Incos que no tiene destello. Sí, lo van a dejar porque no creo que pueda salir nada bueno de ahí. No, tienen dos destellos aparte de los chicos de Revir, no tiene mucho sentido. Mientras tanto vemos lo que es el duelo de la botlane y se ha transferido al carril inferior en este momento, ¿no? Focho y Slow intentan frenar la presión de Zoe y Soniki, pero lo está haciendo muy bien igual. Sí, se están juntando en estos momentos Incos y Racky para creo realizar un dive en el carril central y llevarse a la torre. Hay que ver si puede prever esto, lo que es la escuadra de Revir. Lo ven, lo ven. Sí, lo vieron. Lo ven. Perfecto. La sentinela, el mapa awareness por parte de Revir. Dijeron, che, pero había dos en el carril superior y ahora no hay nadie. ¿Qué está pasando? Me parece que alguien ha desaparecido, así que lee bien la jugada de Revir. No cae en el bait. Me sorprende el nivel de Revir el día de hoy, ¿eh? Está jugando muy prolijo. Por lo general lo vemos un poco más ansioso y ahora no se está desesperando por hacer alguna call desesperada. Sí, es como la primera vez que están jugando tranquilos. Siempre lo vemos que van a las peleas, siempre se los escuchan los McShakes gritando, pero esta vez están más relajados y entienden que el juego tardío es de ellos y en el juego temprano tanto no van a ganar y que nada más van a tener que tener cuidado de Nifu y esperar a que no escale. Bueno, ahora sí Nifu va a empezar a construirse lo que es el brillo para poder tener lo que es el primer objeto para la fuerza de la trinidad. Recordemos que este objeto es de lo más fuerte que le puedes hacer a Jax. Te da daño híbrido básicamente porque usas varias habilidades. ¿Se lo ha encontrado en Monterraya? A ver si quiere iniciar. No sé, logra conectar un básico. Sí, la línea de dragado que lo va a agarrar. Perfecto, a Inko le hace la mitad de daño. Ahora sí, la descarga profunda. Intenta conectar con todo. Una habilidad más. Vamos a ver si puede. Un hit más. No, Inko se cura con lo justo. La doble de Renga está muy buena, la verdad. Tiene unas mecánicas mucho más entretenidas. Los centinelas de LK, mientras tanto, en la jungla. ¿Cómo están? Sí, tienen muchos centinelas profundos. Y mientras tanto, Nifu sí, haciendo lo suyo. Es pegarle a la torre en cada momento que Mantarraya se va a la línea. Igual parece que le quieren hacer una emboscada. O se va a terminar llegando a la torre, ¿sí? A ver si va a intentar agarrarlo. Se va a llevar un par de básicos de la torre demasiado. Utiliza su definitiva enseguida para recibir menos daño, ¿eh? Sí, es que parecía que la Lulu estaba yendo a ayudar a Mantarraya. Pero al final se volvió y se quedó en el carril central. Sirve la Dira Titánica, la verdad. Para pelear contra Nautilus me parece que le está sirviendo muy bien. No, le tiró la copia. Le pegó la copia a Mega JP. Va a intentar pelear el uno contra uno. Va a utilizar su definitiva para seguir moviéndose el destello por parte de Racky. Se va a salvar. Vamos a ver si puede. No, es un casaín, casaín, tiene muchísima movilidad. Mientras tanto tiraba la torre en el carril. Va a morir igual. Sí, se va a morir Nifu a mano de Mantarraya. Igual se lleva la torre. Hoy Kim recibe la flecha cantada a pesar de que utilizaba la definitiva para moverse. Y esto es una bonificación roja y una muerte para el EK más la torre. Y dieron a cambio a Nifu nada más. Igual es probable que si Mantarraya siga apoyando se pueda llevar la torre. No, decidió ir a base. Ahora va a tener que tener cuidado de no seguir perdiendo más torres. Porque ya vemos que está en 1300 de oro abajo. Y bueno, ya en cualquier momento Nifu va a terminar su trinidad. Y la va a pasar muy mal Mantarraya. Oh, mucho daño por parte de Sou y de Focho. Llegó Racky. Uy, se metía con todo. No, me tiraba el enormamiento. Ahora sí, Racky volvía enseguida a la marca. ¿Se va a salvar? Va a intentar pegarle. Se salvó. Vamos a ver si puede Kim hacer algo. Si lo va a poder terminar. Va a aparecer la teletransportación de Nifu en el carril central. Va directo a la torre. Nada para hacer realmente en este objetivo. Logra llevarse un asesinato la gente de LK con, o sea, a cambio de dos. Incos y Soniki. Igual parece que están yendo a agarrar a Nifu. A ver si puede. No. No creo, la verdad. Está muy difícil esto. Está jugando muy bien en lo que es términos de rotaciones de mapa. La gente de LK. Y además hay un sentinela ahí que no lo han visto. El sentinela que tiltea a Tommy. Y justo que no vino, está ahí. ¿Cuál es el sentinela que tiltea? El que ponen ahí es... Es verdad, es que es muy bueno. Nadie lo revisa. Es verdad que es muy bueno. El sentinela tilteador de Tommy's. Oh, y se va a meter Nifu. Mirá lo que le pega a Mega. No tiene destello, Mega. Qué mal destello. Se va a intentar meter Nifu con todo. Tiene que utilizar otro salto. Ahora sí, la definitiva de Mega para salir de ahí. Se va a meter con todo Nifu, eh. Ojo porque hay cuatro personas de revir también en la zona del carril superior. Y acá tenemos la Teamfighter recién. Mirá lo que hace Rangie. Muy bien. Sí, pero esto es muy bueno. Porque cuando llega Inco se aprovecha lo que tiene su mímica y vuelve en ese mismo instante. Y nadie se lo esperaba. Entonces ese daño fue muy alto. Y lo que le pudo dar un poco vuelta a la pelea. El tema es que todo el equipo terminó muy con bajo de vida. Y Mantarraya decidió perseguir a lo que es Oniki. Está bien que se llevó el asesinato. Pero se están llevando, no sé, dos muertes, cosas así. Pero el equipo enemigo que es Laskin se está llevando torres. Y lo que vemos es que ya tiene una ventaja de casi dos mil de oro. Sí, tiene dos torres a favor. Y creo que esto radica más que nada en las torres. Y está teniendo mucho más impacto Nifu también en el daño que le puede hacer a las torres. Recordemos que Nautilus es un personaje que tiene mucho impacto en las tinfas. Y demasiado control de masas. Pero a las torres no le hace tanto daño como un Jack. Veíamos que es más, Nifu le tiraba la torre en la cara a Mantarraya. Y después Mantra lo podía matar porque estaba solo concentrado en pegarle al Jacks. Entonces, veamos cómo sigue este duelo. Me parece que está evolucionando muy a favor de Nifu. Y no creo que lo vaya a poder controlar Mantarraya de alguna forma. A menos que sean peleas de equipo. No, es que es difícil porque van a seguir haciendo lo que es este 1-3-1. Pero va a depender de que Mantarraya pueda frenar, tipo, matando los súbditos. Cosa que no pueda tirar la torre. Pero el que tiene que empezar a ganar ya el avance vivido es mega. Creo que está yendo lo que es un cetro abisal. Que le va a permitir ahí sí ganar los enfrentamientos contra la Leblanc. Pero si en esos momentos no empieza a ganar, se le va a complicar mucho. Porque tener dos avances divididos que te estén empujando y se va a hacer muy difícil. Hay tres en el carril inferior, por lo que veo, por parte de Laskin. Está también Sonic. Uy, recibe mucho daño. Mega está intercambiando muy bien. Lo están baiteando, me parece. Sí, pero no creo que se vaya a mandar. Igual así fue, a ver. A ver si se va a aparecer Inkos con su definitivo. Va a saltar sobre Mega JP. Utiliza, a ver si puede una vez, un escudito más. Pero no se va a morir. Sí, logra llevárselo. Rakis explota la marca. Muy bien, la rotación ahí de la gente de LK. Creo que lo baitean muy, muy bien a Mega ahí. Sí, lo baitearon demasiado bien. Y es probable que esto sea una torreta, a menos que pueda defender lo que es Rebirth. Pero tiene bastante way clear con lo que es el Graves. Y bueno, ahí vimos que también utilizó el Smite. Sí, para terminar defendiendo la torre. Sí, está bien. Lo hace tranquilo la gente de Rebirth. No pasa a mayores. Están rotando mida ahora igual. Sí, tiene que hacerlo. Cuidado, lo va a cruzar Rakis. No, erró la cadena. Uy, si no. Si no, moría. ¿Decís? Sí. Va, tiene definitiva. Puede ser bueno. Y también tiene extonación. Pero por lo menos iba a poder gastarle la extonación, que es algo muy importante. Es verdad. Tenía... Sí, es verdad. Es verdad. Se salva con lo justo ahí el amigo Slow. Está el Rengar haciendo dragón solo, sí. Sí, el primer dragón de la partida. Minuto 22 para la gente de LK. Este es un dragón de las nubes que estuvo bien ignorado. Sí, es que aparte es raro porque muchas veces te pasa como que si, bueno, tenemos tal vez un poco la ventaja de presión, hacemos el dragón. No es un dragón de aire, pero, o sea, está bien que no sirva tanto, pero si haces el dragón, como vimos ahora, el próximo dragón va a ser de fuego. Entonces, hacelo no solo por lo que te da de habilidad, sino por el próximo dragón que puede llegar a salir. Claro. Darle la posibilidad de que salga otro. Va a salir de fuego. Exactamente. Aparte porque si no sabés si vas ganando o perdiendo todavía, capaz que no querés que cambie ese dragón. Claro, puede ser. Porque eso también te puede servir. El mindset ahí. Ojo, Manta Raya decide meterse contra Nifu. Nada para hacer. No va a poder conectar el básico. Ahora sí, a ver si lo puede rutear. No. Uy, cuidado, Sonic. Y la presión de agua. Estuvo cerca la presión de agua. Tal vez si la conectaba pudiera llegar a sacar un asesinato. Sí, salta el bullese aparte. Sí, obvio que salta. Sí, pero el problema también es que todavía Raya se lo sigue tomando demasiado de la ligera. Ya es momento en que empieza a proponer, porque ya tiene un cacer y parece que están haciendo eso. Van a ir por Nifu, que no tiene destello. Uy, la descarga profunda conectando sobre Nifu. Ahora vamos a ver si puede, si lo logran rutear en el medio el daño colateral. El daño que hizo Nifu. Nada, pero no hace nada de daño. El daño colateral de ese Graves ahora sí se va a morir a manos de Slow. No te puedo creer, se lleva otra muerte. Mientras tanto, la gente de LK presionando una torre en el carril inferior. Sí, de nuevo siempre lo mismo. Tiene que hacer algo Mantarraya ahora con esto. Tiene que presionar o de última que Mantarraya... Van a seguir, ¿no van a defender? Que Mantarraya esté con el equipo. Cuidado porque viene la teletransportación atrás de LK, ¿eh? Sí, es de Mantarraya. Parece que van a iniciar al pit una vez. Se van a meter acá, cuidado. Esta tiene que ser la pelea. Sí, se va a colapsar. Mantarraya está acá, lo va a agarrar a Slow. Ahora sí, va a quedar agarrado. Se va a meter mega con todo. Cuidado, recibe la flecha Mantarraya. Tiene la línea dragada todavía. Sí, lo va a poder agarrar a Sonic y lo deja agarrado en el piso. No te puedo creer. No, el Minion. El Minion, qué mala suerte. No te puedo creer. Se van a salvar. Se salva, sí, totalmente. No, no, se van a salvar. Tiene que presionar y hacer la torre, por lo menos. Esto fue demasiado malo para Redir porque era el momento de ganar. Estaba Nifu muerto. Tuvieron un TP flank de un Nautilus, que es de lo mejor que te puede pasar. Está bien, gastaron muchas habilidades de invocador en LK, pero era necesario que por lo menos maten, no sé, dos, tres personas y sacar una torre. Es más, si llegan a matar a cuatro, es posible sacar un varón y empezar a desequilibrar la partida, pero la verdad es que esto le está costando mucho. Es siempre intercambiar asesinatos por torres y le está saliendo muy mal a Redir. Me parece que es hora de empezar a mandar a Mega, ¿no? A lo que es el split push y dejar a Mantarraya más con el equipo porque puede brindar mucha más utilidad. Aparte porque ya le rompió, digamos, escaló mucho mejor Nifu que Mantarraya en este momento de la partida. Sí, ya tiene Trinidad. Sí, 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 sin duda. A todos objetos contra uno, dos objetos prácticamente que lo hacen tanque y además le dan daño. Sí, es más, lo que me gustaría ver es que empiezan a baitear Varun. Tiene una Keling con las trampas, cosa que no puedan pasar por un lado y ya con sacar la tetransportación de Nifu es que no la permitiera hacer tanto avance dividido libre porque ahora vemos que mandaron a Mega contra Nifu que es una decisión muy mala. No hay manera de que un Kassadin le gane a lo que es un Jax. Entonces Mega siempre tiene que estar en contra de Rack y Kale Blanc que es por eso que fue seleccionado. La verdad es que no tiene mucho sentido. Sí, es más, mirá, ya está golpeando la puerta de la base. Y Mega está en su cucla, está corriendo, no puede hacer nada. No, es más, vení Manta por favor, tanquealo vos. Bueno, sí, al final tomaron la buena decisión de mandar a la Mantarraya ayer ahora. Sí, y es un poco también poco predecible, ¿no? Nifu siempre vemos que es bastante aleatorio hacia dónde va, entonces como que no sé si puede salir. Lo va a ignorar, la torre está en nada de vida. Y sí, exactamente, creo que lo va a poder tirar, va a abrir la base. Nifu se le va a meter ahora sí a Mantarraya con todo cuidado. Lo que hace el carrilero superior y bueno, castiga una y otra vez con estos tipos de campeones, ¿no? Con Kale, con Jax ahora, no está podiendo responder Reveal. Y no es un enfrentamiento donde hubo muchos asesinatos tampoco, ¿eh? 13 apenas en 26 minutos de partida. Menos de un asesinato cada dos minutos. Sí, y lo que no entiendo es por qué no están ganando también lo que es otra parte del mapa. O sea, con Jax van a perder obviamente, pero cazan y le tienen que ganar a Leblanc. Lo que es, Caitlyn, Lulu, Grace tienen un asedio mucho mejor y me enteraremos que hay una pausa. Vamos a ver de qué será. Tenemos una pequeña pausa, chicos. Se van a meter con todas ahí. Vamos a ver qué pasó. Seguro debe ser alguno de los equipos que tiene un problema con periféricos o algo por el estilo. Esperemos que no sea ningún bug estilo visual. No, y al parecer es de lo que es Last Kings porque no vemos sí. Además, ahí, ¿quién se fue? Creo que es Nifu. Nifu, exactamente. Es que es raro que haya salido lo que es el Stage Room. Le hubiera pasado algo. Capaz que quería ir al baño. ¿Al baño? Sí, puede ser. Sí, puede ser que se haya que ir al baño. Bueno, son necesidades humanas que le vamos a hacer, chicos. Estamos especulando y molestando a Nifu nada más. Tranquilo, que no sabemos qué pasó. Solo sabemos que tiró el Ghost ahí, tiró Flash, Nifu y se fue del Stage Room. Claro, sí. Igual, o sea, el tema es que ahora tienen que los equipos, o sea, no perder lo que es el focus, por así decirlo. Me ha pasado de estar en lo que es jugar ahí y tener una pausa y cuando volví a la partida, porque además, acordémonos, que no se pueden comunicar, no pueden decir ninguna palabra, porque es como una pausa y sería hacer trampa, pero como de volver a la partida, es decir, ¿en qué estábamos? ¿Qué estaba pasando? Entonces, si perdés lo que es tu plan de juego y no te acordás bien de lo que estabas haciendo, puedes llevar a que te descontroles, entonces tienes que tener mucho cuidado y tener la mente fría y seguir pensando en el juego, tipo vos mismo, pero obviamente sin hablar. Yo creo que igual si estás incómodo o algo te está pasando, es peor jugar incómodo. Eso sí, seguro. Seguro, o sea, imagínate que te sentís raro, malo o lo que sea y no, no, no podés seguir jugando, así que bueno, los jugadores ahí van a poner una pequeña pausa. Tenemos la cara de Kim que está re divertido, ¿no? Esperando ahí, che, dale que... Ahí volvió a Nifu, volvió. Así que probablemente en cualquier momento retomemos la partida, pero sí, igual tienen, por eso tienen como cara de concentrados que siguen en el juego, porque eso mismo, tienen que seguir pensando y si no puede llegar a pasar cualquier cosa. Además puede ser que se dé vuelta completamente la partida de Reviv y sería como... Ahora sí tiene que pasar, ¿no? Ahora Reviv se pone las pilas, la pausa estratégica, estilo en el counter, ¿no? Claro. Una cosa así que siempre se hace. Tienen efecto, ¿no? Las pausas estratégicas. Decís que deberían implementarse. ¿Qué opinás? No, no, para nada. O sea, ya tenés un tiempo anterior a planificar la partida, tenés un tiempo en el cual hablás con el coach y no solo eso. O sea, vos todo el tiempo en la misma partida tenés que estar hablando sobre lo que tiene que suceder y que no, es parte de lo que llega un equipo a ser bueno, a ser malo, o tipo adaptarse. Entonces es necesario que todos los equipos lo entiendan. Igual creo que la mayoría de los equipos de acá lo hicieron, han mejorado a lo largo de todo este tiempo y vemos que han progresado mucho en ese aspecto. Ahí va. ¿El secreto de Gonto para mejorar en la toma de decisiones en el tiempo real? Sí. ¿El pro tip cuál es? El pro tip... Es que es difícil, o sea, por así decirlo. Depende cómo funciona el equipo. Hay muchos equipos que tienen como un shot caller, por así decirlo, pero tienen que estar, tipo, todos los equipos dando información constantemente y lo más importante es que no solo uno tiene que pensar en su rol, sino tiene que pensar en el rol del enemigo. Si yo soy tirador, por ejemplo, ¿qué haría el tirador enemigo? Va a ir a farmear esta línea, tal vez lo podemos agarrar y tirar ideas todo el tiempo. Porque si cada uno entiende lo que tiene que hacer y al tenerlo de rival, también va a ser más fácil. Exactamente, bien ahí, buenas charlas, buenos tips de Gonto, muchas gracias. La verdad, se vuelve la partida. Sí, mientras vemos que están lo que es esperando ahí en un bush, pero para tratar de realizar una emboscada o algo, por así decirlo, porque, como dijimos, estaban quedando sin ideas, es necesario que empiecen a hacer algo, porque si no Nifu va a empezar a sacar torres, como ya lo viene haciendo. Bien, me acaban de comentar que sí, Nifu efectivamente tenía que ir al baño. Así que efectivamente este tipo de pausas son penalizables, no sabíamos, porque interrumpió el juego. Cuidado ahora, sí, la iniciación que pasa muy cerca, se va a meter con todo. La teletransportación por el costado, lo van a agarrar, el flanqueo muy bien. No, Nifu le ayudó la trampa. No, 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 Nifu muy bien, ahí está haciendo todo el daño que tiene. Manta Raja va a caer a manos de Nifu rápidamente. Nifu se mete con todo ahí, recibe mucho daño, pero aún no aguanta. Rakis que intenta hacerlo por arriba del muro, lo hace muy bien. Y va a quedar ahí metido en el pitribar. Bueno, vamos a ver si Mega puede hacer algo, utiliza la definitiva para saltar por arriba del muro. Uy, el bola shot que no conecta sobre Kim. Kim intenta salvarse con lo que puede. A ver si puede un hit más, logra turno y salta por arriba las caderas de Kim para salvarse. No, Nifu utiliza un salto más. Le pega un lamparazo en el lomo y le dice, te vas para la base. Y bueno, esto es varón para Laskin. Sí, se lleva prácticamente cuatro asesinatos después de la pausa. Hubiera sido increíble que Kim se escape, por favor. Ese ole que le hizo fue demasiado bueno, pero bueno, ya estaba en una posición que no podía. Y bueno, esto ya es varón para Laskin, que aparte un Nifu con Trinidad, aparte sacó tres asesinatos. Lo que es en esa pelea va a estar imparal y parece que se le viene la noche a revir. Bien, ahora sí, aclarando un poco el tema, es en la partida que viene LK tiene, bueno, vamos a hablar un poco de la Ripple de acá. La flecha encantada que pasa muy cerca. Igual suenea muy bien, ¿eh? Sí, está la transportación de Nifu. Y lo que tiene acá es que Incos cae por detrás y no se lo esperan y hace un daño enorme por sobre Pocho. Y luego Nifu, está el tema, flasheó sobre una trampa y aún así le salió bien. Porque la ola de lo que es Oniki y el tsunami agarró a tres personas. Y luego el daño de la pasiva de LeBlanc, que acordémonos, rebota en el resto de la gente cuando tiene una marca, fue demasiado grande y Nifu ya era incontrolable. No había nadie que lo pueda parar y terminó matando casi a dos personas solo. Exactamente, tiene un muy buen impacto Nifu en esa partida. A ver el ole. El ole, el ole. Kim haciéndolo muy bien, el castigo sobre el blue para poder curarse un poco más. Bueno, lo que decía recién, va a tener un ban menos LK porque no podés tener interrupciones durante la partida. Es lo que mencionábamos. Sabemos que durante el game la idea es que se mantengan concentrados y romper con esa concentración por cosas que podías haber hecho antes de la partida. Claro. Sí, como le dijimos, se puede parar la concentración y puede volver como a decir, ¿qué estaba pasando? Claro, exactamente. Y bueno, vemos un poco, le pasa esto a Revirti. Inmediatamente tiene una tinfa y está totalmente desordenado. Le cae un Rengar por donde no pensaban que podía caer. También aparecía, me parece, ¿qué fue lo que le transportó atrás? En Nifu. Nifu apareció acá al costado. Sí. No, y después apareció Incos que se metió por adentro del pit de Baron con su definitiva, saltó lo que es Pocho y le hizo una cantidad de daño enorme. Y otra vez están mandando a Mega contra Nifu. Espero que no lo vuelvan a repetir. Igual ya con Baron la verdad que no van a poder hacer nada y Nifu se va a llevar sí o sí el inhibidor porque va a ignorarlo y pegarle. El daño que le hicieron a Kim ahí le hacen quemar el estera que enseguida nada para hacer realmente para el carrilero. A ver. Para el junglero, digo, de la gente de Revirti. Está haciendo demasiado impacto en este momento. Laskin con la bonificación del Baron está presionando por todos lados, manejando muy bien los carriles. Sí, se tiene que ir Mantarraya, o sea, el inhibidor ya está perdido. Tratar de hacer una play en top y matar gente porque si no vas a perder el inhibidor, vas a perder la torre, el inhibidor de top también y aún así la partida se te va a ir de las manos. Me parece que en la partida ya se le está yendo las manos a Revirti, están 10.000 de hora atrás. No puede hacer nada. No, no, le está pegando en el lomo mientras Mantarraya sí se puede morir. Vamos a ver si puede tirar la línea de dragado. No, error. Le erra al nexo. Uy, pobre Mantarraya, dice. Bueno, está, flasheé. Igual me salvé, listo. Sí, se entrellegó el inhibidor, entonces igual se van a llevar lo que es la torre de carril centrado. O sea, de nuevo, por favor, no vayan más al carril inferior, o sea, dejá Nifu que haga lo suyo. Es cosa de que vos trates de iniciar y ganar una pelea porque si no te dejás estar, o sea, ya perdiste. ¿Cuál es el sentido de seguir jugando, la verdad? Sí, igual me parece que tiene su mazo helado también Nifu, o sea, como que una vez que te pega un hit, poco podés hacer. O sea, le falta totalmente el respeto, tiene 3.000 de vida. No hay chance de que Mantarraya tenga ahora el potencial de bajarle esta vida. Tiene la misma vida que el Nautilus. Sí, es verdad, increíble. ¿Y tiene cuánto daño más? ¿Un montón? Muchísimo. O sea, realmente no hay nada para hacer. Si tuviese un corazón helado por ahí, Mantarraya, que pudiese bajar un poco la velocidad de ataque de Jax, podría... Está bien, eso le guía. Ahora sí, va a intentar hacerlo la descarga profunda, todo el daño sobre Zou. Zou se salva. Mirá la cantidad de escudo que recibe el carrilero inferior. Ahora sí, Incos va a quedar un poco relegado. Se va a meter con todo Nifu. Logra aturdir a dos. Le va a hacer mucho daño, vamos a ver si puede, tiene que salir de ahí. Estaba metido abajo. Lo agarró, lo agarró. Qué bien, Incos. El bola shot, muy bien, Incos. Focho también. Hoy, Focho va a caer a manos de Zou, Brasil. Asesinato triple por parte de Zou. Y se mete con todo en la partida la gente de LK. La verdad, haciendo lo que tiene que hacer, muy bien jugado por la gente de LK. La verdad, responden muy bien a la iniciativa que tenía Rebirth. Y los castiga en el acto. Se les mete en la base con toda la verdad, Laskins. Sí, a pesar de que perdieron el juego temprano por poca diferencia, entendieron bien cómo era su composición de equipo. A diferencia de Rebirth, que no lo entendió. Y se van a terminar llevando la partida. Exactamente, vamos a tener victoria para la gente de Laskins. La verdad, se llevan un juego muy importante. Si bien tuvieron como que al principio estaban muy parejos y todo, con esa última pelea en equipo...